¿Cuál es el deber de votar que tenemos todos los uruguayos en el lugar de que estemos? A elegir nuestros consejos vecinales, como elegimos nuestros consejos departamentales, como elegimos nuestro intendente y el intendente de la zona. ¿Cómo fue esta votación? Generalmente yo vengo ya con la cosa estudiada, no vengo a improvisar, lo estudio antes. Entonces, puedo decirlo eso, es el liceo número 30, el gimnasio, es uno de los elegidos por mí. Pero está buena la posibilidad esta de uno elegir en su barrio y en su entorno qué es lo que quiere mejorar. ¿En tu caso qué es? Acá el Rela, obviamente, y después la propuesta de la experimental, de la música, que mi hijo va a la experimental. O sea, mi hijo juega acá y además va a la experimental, entonces me parece bueno fortalecer esas propuestas. ¿Es bien este tipo de iniciativas de poder votar en los proyectos? Obvio, sí, obvio que sí. Y una es como saber, bueno, más dónde va destinado el dinero, que todos ponemos todo el tiempo. O sea, que está bueno saber eso. Gracias a Dios hemos trabajado mucho durante toda la semana. Y bueno, queremos lograr este proyecto que es importante para el barrio y para nuestros niños. Nosotros somos de acá del Club Relámpago, tenemos más de 100 niños en nuestro plantel. Y bueno, queremos lograr esto porque, ya te digo, es importante para el barrio y para ellos. El espacio público y cosas vinculadas a Molina Urbana son entre los que más se destacan. El espacio público impresiona, porque eso uno lo vive tanto en las recorridas por los barrios. No solo ahora, sino en los 5 años anteriores que yo me recorrí de punta a punta la ciudad. Sino que la gente siente que el espacio público es el lugar de convivencia, el lugar donde aparte los gurises o la gente de tercera edad puede tener su lugar de esparcimiento. En el caso de las gurises y gurises, también, como dice la gente, jugando a la pelota o compartiendo un partido de algo, en vez de estar dándole a lo que sea, alguna sustancia que no es bueno que se consuma. Creo que, y bueno, la gente tiene, bueno, hay muchos clubes deportivos, muchas cuestiones. O sea, que eso es, te diría que lo que más se destaca. Hemos visto franjatarias de todo tipo. Hay movidas ahora, una franjataria más baja, porque hay una cantidad de propuestas que afectan justamente espacios de integración y pistas de skate, bicisendas, juegos saludables, juegos integradores, que eso hace una movida importante para que las chiquilinas y los chiquilines se motiven también y salgan a votar. ¿Cuándo se va a saber los resultados? Los resultados el martes es el escrutinio y, bueno, el procesamiento de los datos, después hay que hacerlo de acuerdo al prorrateo con el dinero que hay estipulado para cada zona y sobre el fin de semana que viene o la otra semana. Nosotros puntualmente la calificación total la tenemos prevista según el cronograma para el 15 de noviembre.